Hola amigos, quería contarles que una nueva investigación está revelando que los trilobites no vivían exclusivamente en el fondo del mar. Hallazgos recientes en la cordillera oriental de Jujuy permitieron determinar que estos animales emblemáticos del paleozoico, considerados por más de dos siglos como exclusivamente de fondos marinos, también pudieron explorar estuarios y potencialmente otros ambientes marginales. Los trilobites son un grupo fósil emblemático de los ecosistemas de la era paleozoica que habitaron los mares hace 522 millones de años y hasta hace alrededor de 252 millones de años. Estos artrópodos fueron especialmente exitosos al final del periodo cámbrico y a comienzos del ordovísico entre 500 y 470 millones de años atrás, cuando adquirieron su mayor diversidad taxonómica y morfológica. Igualmente características son sus huellas o trazas fósiles que ofrecen a los especialistas evidencias de su comportamiento e interacción con el medio. Hasta ahora los trilobites siempre fueron considerados animales marinos, incapaces de tolerar variaciones de salinidad. Sin embargo, el reciente hallazgo de restos y huellas de estos artrópodos en la cordillera oriental de Jujuy, en lo que fueron estuarios, ambientes caracterizados por la mezcla de aguas marinas y fluviales, de los primeros periodos del paleozoico, cuestiona esta arraigada premisa paleontológica. Una investigación multidisciplinaria publicada recientemente en la revista Procedimientos de la Real Sociedad B, realizada por científicos del CONICET, SICTERRA, CONICET UNC y colegas argentinos de la Universidad de Saskatchewan en Canadá, permitió documentar que algunas especies de trilobites incursionaron en ambientes de aguas salobres, aquellas que tienen más sales disueltas que el agua dulce, pero bastante menos que el agua de mar, y también que podían tolerar las fluctuaciones de salinidad propias de diferentes sectores de los estuarios, incluidos aquellos en que las descargas de agua dulce provenientes de los ríos tenían una mayor incidencia. El descubrimiento fue posible gracias a un trabajo que integró el análisis paleobiológico de cuerpos y trazas fósiles con un estudio paleoambiental, dijo Beatriz Weinsfeld, investigadora del CONICET, especialista en trilobites y reconstrucción de ecosistemas paleozoicos y una de las autoras del trabajo. Los estuarios son ambientes inestables, donde tienen lugar complejos procesos inducidos por el oleaje, las mareas y los ríos. La identificación de estos ambientes en el registro geológico no es sencilla y requiere detallados análisis de los depósitos sedimentarios. En las sucesiones sedimentarias de la cordillera oriental de Jujuy reconocimos el desarrollo de dos estuarios clave para nuestra investigación. En el más antiguo, correspondiente al cámbrico superior de aproximadamente 486 millones de años, denominado miembro pico de halcón, se encontraron en la porción más cercana al mar restos de un trilobite, neoparabolina frecuenz argentina y la traza fósil cruciana semiplicata. En el estuario más joven, de 467 millones de años de antigüedad, del ordovísico medio, conocido como formación alto del cóndor, están presentes a través de todo el estuario la especie ojiginus y la traza fósil cruciana rugosa. Afirmó una autora del trabajo, Gabriela Mángano, investigadora del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Saskatchewan. De acuerdo con las investigadoras, estos distintos descubrimientos constituyen evidencias de que los trilobites tenían la capacidad de incursionar en ambientes no marinos y tolerar condiciones de agua salobre, así como también que estas posibilidades se dieron de manera independiente en grupos que no tenían una relación de parentesco cercana entre sí. Las causas por las que algunos trilobites se aventuraron fuera del mar son todavía enigmáticas. Evaluamos tanto la posibilidad de que habitaran ambientes de agua salobre de forma permanente, como de que emigraran periódicamente para beneficiarse de las oportunidades ecológicas que ofrecían otros biomas. En este último caso, podrían haber aprovechado las cuñas salinas que se desarrollan por la diferencia de densidad entre el agua salada y dulce y que se desplazan en dirección al continente, tal como ocurre en estuarios actuales como el del río de la Plata. Sin embargo, los trilobites que lograron internarse prácticamente hasta las cabeceras del estuario en áreas muy cercanas a los ríos habrían tenido que enfrentar condiciones de notable estrés fisiológico relacionado con la disminución de la salinidad y con sus frecuentes fluctuaciones. Posiblemente hayan hecho un uso exploratorio y ocasional de estos ambientes la estrecha asociación de los restos de ojiginus con la alta densidad de trazas de cruciana sugiere que estas incursiones podrían haber sido hechas con fines de alimentación. También es probable que estos grupos de trilobites hayan desarrollado un comportamiento migratorio asociado a alguna etapa de su ciclo de vida como podría ser la reproducción, el crecimiento o la búsqueda de alimento o refugio. Las científicas consideran que es posible que la visión tradicional de que los trilobites son animales exclusivamente marinos haya conducido a interpretar depósitos de ambientes someros del paleozoico inferior como marinos debido a la simple presencia del grupo. En este sentido esperan que este nuevo aporte estimule investigaciones más profundas de la fisiología y flexibilidad ecológica de este grupo extinto al tiempo que promueva un análisis crítico de los depósitos portadores desde este punto de vista paleoambiental no solamente en Argentina sino en otras regiones del mundo. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre este descubrimiento de que los trilobites no solamente habitaban los fondos marinos exclusivamente sino que se acercaban mucho pero mucho a las costas inclusive en lugares donde la influencia del agua dulce de los ríos como ocurre en los estuarios era muy grande y también la posibilidad de que muchos terrenos hayan sido mal catalogados como fondos marinos cuando en realidad no lo eran simplemente porque había trilobites. Si les gustó la información los espero otro día. Un fuerte abrazo.